¡Alicia, pero qué haces ahí! ¡Vente con todos! ¡Todo el día con el Zoom! ¡Que es noche vieja! ¡Mamá! ¡Estoy hablando con mis amigos! ¡Déjame en paz un minuto! ¡Ey! ¡Feliz año! ¡Feliz 2021! ¿Cómo estáis? Pues nos estamos bien. ¿Hola? ¡Feliz año, Alex! ¿Cómo estáis los enfermos? Pues aquí, hasta la próxima. Ya estamos mejor. Todavía no tengo casi gusto, pero bueno. Casi mejor. Por favor, así no se queja de la comida que hago. Entre que estamos todo el día dando vueltas por la casa y que la comida no sabe nada, se nos va a quedar un tipín. Ya, un tipín. Oye, ¿cómo está Amanda? Bien. Ella en su casa y yo en la mía. Pero no pasa nada, ¿no? A lo mejor eso que morir. Bueno, cuando la vea, dale recuerdo, ¿vale? ¡Feliz año, Amanda! ¡Feliz año, chicos! ¿Cómo estás? Pues aquí me pilláis, en el descanso de la guardia. ¿Qué ocurre hoy? Debe ser la primera noche vieja que esto está tranquilo. Pero bueno, aquí siempre es lo mismo. Que se intuba, que se desintuba. Que si el idiota de turno no quiere tomarse la medicación. Que si la jefa ha pillado COVID y viene a medirse la saturación. Mira, yo no sé ni cómo aguanto aquí. Mira, ¿sabes lo que decía mi abuela? ¿Qué? Que nadie odia a las enfermeras. El único momento en el que odias a las enfermeras es cuando te está poniendo un enema. ¿Un enema? ¿Qué jefa a tu abuela? Sí que lo era. Joder, ¿os acordáis de la fiesta del año pasado? Vaya fiesto que montamos. Todavía seguimos limpiando nuestro picio. Menos mal que este año no podemos juntarnos. Si nos dicen entonces que hoy nos veríamos por turno, flipamos. ¡Felizos Pizzeite! Este año va a ser nuestro año, chavales. ¡Lo vamos a empezar! ¡Que se prepara el mundo para mandar a los coronitas! ¡Con su nuevo disco! ¡Por los coronitas! ¡Por los coronitas! Oye, ¿sabéis qué dice Amanda? ¿Amanda? ¿Qué es Amanda, eh? ¡Cállate, lo tenías! ¡No, que es tu psicóloga! ¡Falzada, lo tenías! ¿Y usted? No, perdona, perdona. ¿Qué dijo? No, déjame en paz, tío. ¡Que no! ¡Que no, Miguelito! ¿Qué te dice? Dice que el primer paso para cumplir proyectos de un nuevo año es visualizar objetivos realizados. A mí, en la sesión del otro día, me dio a escribir una carta a mi yo del año que viene. ¡Está bien! Yo creo que estaría bien que visualizásemos dónde queremos estar con un grupo dentro de un año, ¡celebrando 2021! ¡Ah, ya! Este año me he propuesto ser más social, conocer a gente nueva para olvidar, al viejo yo que no sabía reaccionar, cuando a él conocía no podía ni hablar. Este año a mi abuela voy a ver más, ya es mayor y muchas cosas me contará, y es que su biografía quiero escribir, cuando lea el libro de su vida se pondrá feliz. Los coronitas juntos lograrán sus objetivos realizar un nuevo disco, la gira y ya la fama pronto alcanzarán. Futuro yo, en una fiesta rodeado estaré, porque mi vida empieza hoy. Futuro yo, la biografía yo le entregaré, aunque de mí ya se olvido. Todos los objetivos se harán realidad, 2020 prepárate, que aquí estoy yo. ¡Bua! Yo creo que sea que se hayan metido, ¿eh? Venga, chavales, la dinámica de la cojera, la dinámica de la cojera es cremita. Sí, la dinámica de la princesa asiste y te coloquedas en algo iris. ¡Vale, hazlo así, vengo! ¡Vale, un poquito! ¡Vale! Este año voy a estudiar el E.I. y dejar la residencia para vivir, de una vez de mi carrera y conseguir, trabajando de enfermera, de su estrés podré salir. Este año yo me quiero independizar, a mis padres ya no aguanto, voy a explotar. Este año por el mundo voy a viajar, con el grupo, si curramos, lo podremos conseguir. Los coronitas juntos llorarán, sus objetivos realizar, un nuevo disco, la gira y ya, la fama pronto alcanzarán. Futuro yo, currando juntos lo vamos a lograr, no hay quien vale nuestra voz. Futuro yo, los coronitas pronto arrasarán, y nuestra vida empieza hoy. Todos los objetivos se harán realidad. 2020, prepárate, que aquí estoy yo. ¡Que aquí estoy yo! ¡Joder! ¡Qué idiotas éramos! ¡Vaya parrillos! Oye, ¿alguien me está pidiendo entrar a Zoom? ¿Habéis invitado a alguien? No. ¡Coño! ¡Mask Conversations! ¿Esto qué es? Hola. Os hablo desde 2030. ¿Me recibís? Venga, Alicia, te estás quedando con nosotros. Que no, Alba, que no soy yo. Oye, ¿quién eres? De acuerdo con mis registros, os encontréis en el primer día de 2021. ¿Es correcto? Sí, es 1 de enero de 2021. ¡Vaya añito hemos pasado, eh! ¡Vaya añito! Esta llamada se realiza por el propósito de reparos de que este año... ¡Vaya añito! ¡Vaya añito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.